buenos días buenos días buenos días mi gente bienvenidos al canal de victor y luis y brián es martes ya son las 6 y 40 de la mañana y pues aquí también estrenando lámparas pues si no lo sabían así que empezamos con este vídeo bueno desde aquí con estas dos citas que me compré que creo que se ve mejor me levanté temprano vamos a ir a lavar a las 7 de la mañana abren la laundry donde vamos a ir a lavar nuestra ropa bueno voy a lavar yo porque victor tiene que ir a la escuela así que vamos 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 a despertar a victor primero y después a lavar y Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a dejar esto por 25 minutos. No tengo la cámara en la mano, pero así es la vida. Este es mi trabajo, así que... Vámonos para la casita que tengo que ir a lavar trastes. Es que yo, yo soy de todo, ustedes saben, yo soy de todo. Sí, ando con la misma camisa, aquí hice el video ayer, pero no importa. Me voy a ir a bañar después, me voy a cambiar, y ya. Tengo que ir a hacer pan también. Bueno, aquí hay una canción que me gusta. A ver... Vamos a ver... Es de Spinoza Paz. No sé por qué me gusta esta canción. Es de Spinoza Paz. Llego a la fiesta con ese vestido, y en ese momento me flechó Cupido. Me flechó. Le miré los ojos, y ella también, es un ángel que vino a hacerme muy bien. La invité a bailar, y dijo que sí. Entonces la puse la mano ahí. Ahí. En esa cintura chiquita, chiquita, jamás había visto cosas bonitas, y me sorprendí. Esto parece un trabalenguas, que yo no sé lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Es que estoy lavando trastes, y no sé qué más voy a hacer. No, espérenme, que esto está bien chistoso. Vamos a poner la cámara. Ah, pues listo. Enfócate. Ay, ¿por qué? Yo y mis inventos. Ay, es que solo trabajo, ¿no? Aunque sea, aunque no pueda cantar. Vamos a ver otra vez la canción. Se llama Llévame de Spinoza Paz. Featured y Frido de C. Llegó a la fiesta con ese vestido, y en ese momento me flechó cupido. Me flechó. La miré en los ojos, y ella también es un ángel que vino a hacerme muy bien. Hacerme mucho bien. La invité a bailar, y dijo que sí. Entonces le puse una mano ahí. Ahí. En esa cintura chiquita, 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 jamás ha visto cosa más bonita. Y me sorprendí. Me gusta su estilo y su forma de ser, pero más su trasero y su color de piel. Su color de piel. Me gusta su estilo y su color de piel. Robar un beso. Llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Y dijo, llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Esta canción está... No la puedo ir leyendo porque casi exactamente cuando... Cuando va a empezar a cantar, va a salir la canción y uno no se prepara. Vamos a intentar una última vez. Yo sé que la cantaban de lo mío, me van a mandar a hacer pasteles. Pero es una forma de distraerme. Tanto oficio que tengo que hacer. Vamos, vamos, vamos. Llegó a la fiesta con ese vestido. Y en ese momento me flechó, cupido. Me flechó. La miré en los ojos y ella también es un ángel que vino a hacerme bien. A hacerme mucho bien. La invité a bailar y dijo que sí. Entonces le puse una mano ahí. Ahí. En esa cintura chiquita, chiquita. Jamás ha visto cosa más bonita. Y me sorprendí. Me gusta su estilo y su forma de ser. Pero para... Ay, esa palabra no puedo decir. Su color de piel. Me gusta los... Ay, es que aquí este pedazo. I'm sorry. Yo sé que ya le duelen los oídos. Pero quiero ver si puedo encontrar. Ah, puedo ver si... Es que está bien chiva. No sé por qué me gusta esta canción. De verdad que me la tengo que aprender así para no tratarlo. Vamos a ver esta. Tiene un millón de vistas. Vamos, vamos. Luego fiesta con ese vestido. Y en ese momento me flechó, cupido. Me flechó. No, esta está peor todavía. Sale hasta cuando ya está cantando. Ay, qué me pasa, pues. Conchale. Vamos a ver esta. Uy. De Lucky Bossy Baby. Dice, oye. Llevo la fiesta con ese vestido. Y en ese momento me sueño contigo. Me flechó. La mire los ojos y ella también es un ángel que vino. Hacerme bien. Hacerme mucho bien. La invité a bailar y dijo que sí. Entonces le puse una mano ahí. Ahí. En esa cintura chiquita, chiquita. Me he visto cosa más bonita. Y me sorprendí. Me gusta su estilo y su forma de ser. Pero más su trasero en su color de piel. Su color de piel. Me gusta ser franco. Y eso le gustó. Creo que por eso. Robar un beso. Espérenme. Esta está todavía mejor. Yo sé que ya están oídas. Pero no me voy a ir. La prometo. Ya es la última que voy a intentar. Pero es que nomás no. Las letras las siento como confundidas. Vamos. Llegó a la fiesta con ese vestido. Y en ese momento me sueño contigo. Me flechó. La miré en los ojos y ella también. Es un ángel que vino a hacerme bien. Quiero hacerme mucho bien. La invité a bailar. Y dijo que sí. Entonces le puse una mano ahí. Ahí. En esa cintura chiquita, chiquita. La mano ha visto cosa más bonita. Y me sorprendí. Me gusta su estilo y su forma de ser. Pero más su trasera y su color de piel. Y su color de piel. Me gusta ser franco. Se le gustó. Creo que por eso que se dejó. Robar un beso. Y me dijo. Llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. 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 Y me dijo. Llévame, 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 baby. Llévame, llévame, llévame contigo. Contigo. Esta letra está chueca. No concuerda algunas palabras con las que dice en la canción. Pero me gusta. Y la voy a seguir escuchando. Espero no haya aburrido a ustedes. ¿Verdad? Pero entiéndanme. Estoy desestresándome. Estoy lavando. Y pues. Esta es una. Esta es una forma de ser. Y robarte un beso. Bueno, amigos. Espero les haya gustado este video. Ay, Dios mío. Santo. Siempre lo mismo. Espero les haya gustado el video. Ya son las 9. No, todavía no. Son las 8.26. Así que. A seguir haciendo oficio. Que ayer descansé. Y hoy. Tengo que trabajar. Nos vemos. Bye, bye. En otro video. No olviden suscribirse al canal de Victor y Luis Ibrahim. Bye. Chau. 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 Chau.